¿Qué es el carisma del Padre Kentenich? Queridos hermanos, estamos tratando de comprender en toda su envergadura el carisma del Padre Kentenich, aquello que Dios nos regaló como un don, no para él en primer lugar, sino para que lo entregara a la Iglesia. Y ese carisma tiene un carácter que es realmente trascendente. Se recuerda al inicio cuando hablamos de cambio de espiritualidad a partir del siglo V hasta siglo XX, mediados siglo XX, predominó una orientación básica que la explicamos largamente. Y el Padre Kentenich cambia la perspectiva. O sea, lo que había sido durante siglos, algo que había determinado la espiritualidad y la pedagogía de la fe, el Padre la cambia. Y es un proceso que va a durar no un siglo, dos o tres, es para más largo. A veces hay personas que dicen, bueno, el Padre Kentenich hay que actualizarlo, vivió en otra época. Yo creo que tiene que mirar más a fondo la cosa. Comprenderlo ya cuesta. Comprenderlo en su profundidad y en el cambio radical que trae es más difícil todavía. Estamos tratando de hacerlo. Y ahora, después de haber visto cómo el patrocentrismo del Padre Kentenich, que quiere ver florecer en la Iglesia, ese patrocentrismo lo llevamos a la vida a través de la fe en la Divina Providencia, de la fe práctica en la Divina Providencia. Y vimos varios caminos que nos ofrece el Padre Kentenich. En ese sentido, se nos muestra cada vez más claro que su carisma no es tanto ideológico o doctrinal, porque se podría hablar de la fe práctica, ¿no es cierto?, o de la posición de Dios Padre en la fe. Él lo que quiere es hacerlo vida, eso. Y su carisma va no solamente en la visión global, digamos, ideológica, sino que cómo lo vivimos nosotros. Y en ese contexto de lo que hemos hablado, hay dos cosas, dos temas, que son esenciales para el Padre Kentenich. No del ligado a lo anterior, sino que estamos en lo mismo siempre. Marianismo, patrocentrismo, o patrocentrismo mariano, que se vive a través de la fe práctica, el Dios, que es un Dios que conduce en la historia, que está presente, y un Dios que nos ama. Estamos todavía en esa primera parte de Dios que conduce. Y ese Dios es Padre. Y el tema que el Padre Kentenich destaca acá es, primero que todo, la filialidad en el mundo de la fe. Y, por otra parte, la manera de concebir y de ejercer la autoridad. A estas dos dimensiones, o a estos dos temas, vamos a dedicarle ahora algunas reflexiones, porque son temas muy amplios, que requerirían cursos cada uno. Así que lo que damos acá es una orientación básica para compartir y para pensar, sobre todo, para ponernos en esta perspectiva y tratar de meternos en este mundo más profundamente. La filialidad. El Padre Kentenich es cuestión de recorrer sus escritos y todo lo que él habló, de una u otra forma vuelve al ser filial ante Dios Padre. Su concepción de Cristo, lo vimos en las veces pasadas, es un Cristo que lo redescubre el Padre Kentenich justamente desde el punto de vista Cristo Hijo, o sea, Cristo filial ante el Padre Dios. Este Cristo que es Redentor, que dio su vida por nosotros, que nos conduce, que es Pastor, es, antes que todo, Hijo. Y su actitud fundamental, lo que él es en lo más profundo de su ser, es su amor filial a Dios Padre. Y en ese amor filial, él está dispuesto a decirle sí a lo que él quiera y a llamarlo, y eso es una cosa ya que es enteramente nueva en el Evangelio, en el contexto bíblico, llamar a Dios Papá, Abá. ¿Se recuerdan? Cuando ustedes recen, digan que Abá, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Abá. Eso era inusitado. Era la manera de llamar al papá, al padre, en la familia. No simplemente, a Dios no se le nombraba, o Yahvé, no tenía nombre, por así decir. Era el innombrable. Y en cambio, el Señor les dice, llámenlo Papá. Y fíjese que, en el momento más crucial de su vida, cuando Dios le pide el ser fiel hasta lo último, al encargo que le había dado, el Señor ve lo grave que va a ser para él, digamos, le va a poner en una situación que lo van a rechazar, y que lo van a terminar matando, liquidando. Y el Señor, se recuerda en el momento de los olivos, suda sangre. ¿Y qué dice? Padre, Abá, de nuevo, que pase este cáliz de mí. Pero no, como tú quieras, que se haga tu voluntad, no la mía. Eso es lo que nosotros entendemos por filialidad, o lo que el Padre Quintres entiende por filialidad. No es infantilismo, cuando el Señor dice eso, ¿no es cierto? Quítame este cáliz, y no, pero que se haga tú voluntad, eso no tiene que haber nada, es una filialidad heroica, hasta la muerte, digamos, lo que tú quieras, Padre. Pero su concepción de Dios es el Padre, mi Papá. Es una actitud nueva, única, inédita todavía. Y eso, en el mensaje de Cristo, lo hemos dicho otras veces ya, ha sido un poquito dejado de lado. No es más fácil hablar del Pastor, o del Redentor, pero no tanto de esto. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? Miremoslo de otro punto de vista ahora. ¿Por qué le es tan difícil al hombre actual entender la filialidad? Si yo le digo a alguien hoy día que tienen que ser filiales, me van a decir, está loco, que hace tiempo ya que pasó el patriarcalismo, el, qué sé yo, el autoritarismo, no, 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 yo quiero ser libre. No me vengan a decir que tengo que ser filial. ¿Por qué? Porque la experiencia de autoridad ha sido mala. No le ha permitido sentir el valor que tiene de contar con alguien que es mi padre, que es sabio, que me respeta, que se juega por mí, que cree en mí, y que se tiene que corregirme, lo hace por amor, y con amor. ¿Se fijan? nosotros hemos dejado de lado el cultivo de la filialidad ante Dios, porque no tenemos la experiencia de papá que psicológicamente requiere esta fe en el Padre Dios. para yo poder llamar a Dios papá, papá mío, yo tengo que psicológicamente, psicológicamente hablando, tengo que tener de alguna manera una experiencia positiva de filialidad o de paternidad. y hoy día es escaso eso. ¿Y cuál es la consecuencia en el hombre actual? Nosotros podemos decir, el Espíritu Santo va a suplir todo eso. Sí, de todas maneras, sin el Espíritu Santo no va a salir adelante, pero armonía, naturaleza y gracia. El hombre actual no ha tenido experiencias de filialidad, sana, positiva. ¿Y qué le pasa? Es un hombre radicalmente inseguro. Es un hombre que no tiene autoestima. Que no se atreve a hacer cosas, a tirarse al vacío. Que busca seguridad. Filosóficamente ya, el ser humano es un ser metafísicamente inseguro. No tiene razón de ser en sí mismo. Él no nació por propia voluntad. Vino al mundo. ¿Y qué dice un Heidegger? Lo único seguro es que va a morir. Y por eso el sentimiento central de este hombre es cuál? Es la angustia. Es la angustia. Y por eso las compensaciones. Y por eso buscar seguridades o compensaciones de todo tipo. Porque no se la puede. Porque el mundo me puede tratar como se le ocurra. Soy un títere muchas veces de los poderes políticos, económicos, de todo tipo. Este hombre que está a la deriva, que lo único seguro, como dice Heidegger, que tiene que va a morir. Hoy día se está planteando también eso. Y Camus, el otro filósofo, también existencialista, dice, ¿no es cierto?, el único problema real, profundo de la filosofía es, ¿cuál? El suicidio. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué voy a sufrir? Y hoy día estamos en esa, ¿no es cierto? La eutanasia. Mi vida no tiene sentido. Si me voy a morir, estoy enfermo, tengo una enfermedad terminal, pongo mi inyección, señor. Se acabó. Oh, las drogas, 20.000 cosas, el sexo, para darme la sensación de que soy feliz. Y el padre, ¿quién tiene frente a eso? ¿Qué dice? Si yo no tengo la experiencia de un papá, como Dios manda, diríamos, y de una mamá, por supuesto, de ese amor paterno, materno, yo voy a ser un ser descobijado, existencialmente descobijado, inseguro, amenazado constantemente, de ser barrido de repente. ¿Es actual esto? ¿No es actual? Yo creo que es tremendamente actual. La receta, entre comillas, que trae el padre, ¿quién tiene eso? Primero que todo, que hay que hacer un trabajo pedagógico acá, profundo. tenemos que procurar al hombre actual la experiencia de papá sana y de mamá sanamente. y ese ser que tiene esta experiencia va a saber existencialmente cuál es el sentimiento de cobijamiento o de seguridad existencial. Puede venir lo que venga. Puede rugir el mar, ¿no es cierto? Venir la tormenta. Puede zozobrar el barco, lo que sea. No importa. Yo sé que hay alguien que cuida por mí y que es poderoso, que es sabio, que es fiel. ¿Se fijan? Aquí hay una sabiduría del padre Kentenys que es tremendamente importante para el hombre actual, para nosotros. Si nosotros no llegamos a esta profundidad, vamos a asegurarnos en qué cosa, en hacer esto, en hacerlo otro, seguros para acá, seguros para allá, que me reconozcan 20.000 cosas para tapar esta angustia existencial, esta inseguridad profunda. ¿Es actual el padre Kentenys? Es actual su carisma. Es tremendamente bíblico. En primer lugar, evangélico. Es la manera más importante de vivir a Cristo. Porque para Cristo eso es lo más importante. Por eso me soluciono el problema de la vida. Yo les doy mi paz. No la que da el mundo. ¿Cuál es esa paz? Yo estoy cobijado en el padre. Yo estoy enteramente cobijado en el padre. Pase lo que pase, el padre sabe. Y por eso soy feliz. Y por eso puedo enfrentar con paz todas las turbulencias. Porque, como dice el padre Kentenys, el padre tiene el timón en la mano. Y si el padre me tiene que operar, o ponerse, como dice el padre Kentenys, guantes de hierro de repente, lo hace por amor. Y por eso tranquilo. El que tiene Fichturí, el médico, no es cierto, es mi papá. Es mi padre. Se fijan, es un mundo que nos trae un cambio interior profundo. Y que nos permite ser realmente felices. En este mundo turbulento. En este mundo que no conoce la paternidad de Dios en Cristo Jesús. Y que no se ha entregado tampoco a María, que nos va a enseñar a ser niños ante Dios, ante el Padre. Si ustedes no se convierten interiormente como un niño, no van a entrar en el reino de los cielos. Puedo hacer obra social, puedo hacer esto, puedo cumplir lo otro y lo otro. Pero no van a pescar lo que es el reino de Dios. Que es lo que nos trae la redención. Y es lo que nos da el Espíritu Santo. Porque no hemos recibido el espíritu de esclavos para caer en el temor, sino el espíritu de hijos, en el Espíritu Santo. Este es el mundo del Padre. ¿Quién te dice?